¡Hola amigos de YouTube! Hoy les traigo un nuevo mod y pues nada amigos, ¡empecemos! Bueno amigos, esta vez les traigo un nuevo mod que he encontrado, esta vez les traigo el mod de Mortal Kombat Mod Y pues bueno, lo que sería el creador de este mod es el mismo desarrollador de lo que es el mod que les traje anteriormente de Hora de Aventura Y pues bueno, lo que sería el desarrollador es JG Mods, que pues bueno, ya saben, todo les voy a dejar en la descripción del video Y pues bueno, como les mencionaba, el mod es el de Mortal Kombat Mod, es su primera versión, así es que nada más nos va a agregar 3 personajes a este mod Pero por lo demás está bastante bien, aunque sean 3 personajes, está bastante épico este mod Yo no lo he probado bien, nada más lo he visto lo que serían pues las capturas de pantalla que dejó el desarrollador obviamente en el foro Y pues bueno, vámonos rápidamente con la revisión de este mod, yo ya tengo aquí las cosas Porque las tenemos que sacar con un ID, no? Ese ID va a estar en lo que es la descarga del desarrollador Así es que ahí lo pueden ver Y pues bueno, vámonos rápidamente con la revisión de este mod que está bastante épico, no? Como les mencionaba, los 3 personajes que agrega este mod es a Scorpion, Sub-Zero y a Smoke Y pues bueno, vámonos rápidamente con el primer personaje, el primero vamos a seleccionar a Smoke Y como pueden ver, pues nos agrega una nueva arma y lo que es pues obviamente su vestimenta, no? Vamos a ponernos las de este lado y como pueden ver al momento de seleccionar pues obviamente el hacha gigante de Smoke Pues nos van a empezar a salir partículas en todo el cuerpo, no? Se ve bastante genial, ahí está y vamos rápidamente a poner lo que es pues obviamente el casco de Smoke Ahí está, cambia todo lo que es el rostro y también nos da lo que son pues unas botas, no? Ahí está, como pueden ver ya nos parecemos un poquito más a lo que son pues los personajes de Mortal Kombat Nada más que sí faltó lo que es una pechera o algo parecido Pero por lo demás está bastante genial, no? No, no están bugueadas ni nada lo que son pues las armaduras y las hachas y todo lo demás Y pues bueno, vamos a matar de una vez al cerdito que está aquí para probar pues esta super hacha Vamos a ver para donde se fue Y vamos a ver si tiene algún poder o algo al momento de golpearlo, no? Al parecer no, pero pues ahí está, como pueden ver de dos toques matamos a los mobs, no? Vámonos rápidamente con lo que es el siguiente personaje que es Sub-Zero o vamos a ver si es Scorpion o no sé Ah no, lo tengo acomodado que es Scorpion, vamos a quitarnos pues la armadura de Smog Ahí está, vamos a quitárnosla así y vamos a ponernos rápidamente lo que es pues la armadura de Scorpion, no? Ahí está, tenemos una espada y también pues un casco y las botas, no? Ahí está y como pueden ver también al momento de tener la espada de Scorpion Pues obviamente nos salen partículas de fuego ya que pues Scorpion es como tipo así del inframundo y todo lo demás Y pues queda bastante bien nada más que esa espada como que le faltó un poquito más de diseño Ya que parece nada más un palo ahí pero por lo demás está bastante, pero bastante bien, no? Vamos a ver si tiene algún efecto al momento de caminar en el agua la espada, no? Salen todavía las partículas de fuego y vamos a ponernos pues obviamente la armadura Esta queda todavía mucho mejor que la anterior y como pueden ver ahí está Vamos a ver si podemos hacer algo en el agua, no? Al parecer pues no tiene ningún efecto con lo que serían pues las botas, eh? No sé si sirvan en lo que sería pues la lava ya que he visto que las de Sub-Zero pues obviamente tienen un efecto, no? Vamos a poner de día esto porque ya está siendo de noche Y pues bueno ahí estás, esta queda bastante, pero bastante bien, no? Vamos por último a probarla que es la de Sub-Zero Ahí está, vamos a seleccionar la de Sub-Zero y de igual forma pues nos agrega un casco y unas botas Y también nos agrega pues lo que es esta super espada, no? Ahí está, vamos a ponernos la armadura Ahí está, este también se ve bastante épico Ahí está, como pueden ver su cara queda bastante OP, hasta la gallina se queda pendeja con lo que es pues nuestra armadura Y ahí está, vamos a ver si podemos matar a este pollo así de frente No? Pues se escapó Y lo que les mencionaba pues estas botas tienen un efecto al momento de caminar sobre el agua, no? Va a congelar todo donde caminemos Siempre sea agua, como pueden ver pues ahí está, no? Queda bastante bien como para poder cruzar los mares y todo lo demás Y pues ahí está, no? Y pues bueno mi favorita fue la de Scorpion Ya que se ve bastante genial lo que es el skin Pero pues las demás también quedan bastante bien Ahí ponganme en los comentarios cual les gustó a ustedes de las tres Porque pues a mi me encantó lo que es esta, no? La de Scorpion Y pues bueno amigos esto sería todo Ya saben les voy a dejar todo en la descripción del video para que lo puedan descargar Es para Minecraft 0.13.x Y pues nada amigos ya saben No olviden comentar, suscribirse, dar un like Eso ayuda bastante Y pues nada amigos Adiós ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal!